Música Melilla, ciudad de las cinco culturas, ha celebrado esta noche el Hanukkah, una de las festividades más importantes para la comunidad judía. La también conocida como Fiesta de las Luces, rememora la derrota de los helenos y la recuperación del Templo de Jerusalén por parte de los judíos en el siglo II a.C. Y el monoteísmo permanece, y eso es parte de la simbología del encendido de estas velas, que el mar, representado por la oscuridad, no podrá nunca correr bien, representado por la luz de estas velas. En el Hanukkah es por una parte el encendido de las velas cada noche durante las ocho noches y aparte también las comidas especiales que se llevan a cabo. Y bueno, siempre hacemos una fiesta, en la comunidad hemos hecho una fiesta para los niños, y también se regalan a los niños, se les hacen regalos en estas fiestas. Es como los reyes de la Navidad cristiana, nosotros los celebramos en esta fiesta de Hanukkah. Por su parte el presidente de la ciudad, que ha participado en el alumbramiento de una de las dos velas por el segundo día de Hanukkah, ha hecho un llamamiento a la cercanía entre las diferentes culturas de Melilla, pues es la base de la confianza entre todos los melillenses. Yo siempre cuento que yo tengo una menorada, una de calor, el gran David de Israel, y que en mi casa me tenemos también una vela cuando viene a la Hanukkah, porque es algo hermoso, ¿no?, de compartir y participar, estar todos enriqueciéndonos con los demás. La celebración ha continuado con un pequeño concierto ofrecido por un grupo israelí. Posteriormente el público ha podido disfrutar de una degustación de la comida tradicional de estas fiestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!